yo creo que no podemos dar un mal ejemplo ya, ya ya, por favor vaya, vaya vaya, vaya vaya, vaya ya no está en parla de esquinas ja, le pido jale y vuelvemos jale, a ver jale a ver ya vino a pegar porque la va a pegar hijuela de la entreputa esa de la hijueputa jale, le pido a las chiquillas a ella ¿por qué le caen varias? ya vino a pegar las chavalas ¡Vendepatrias! 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 ¡Vendepatrias!